El fomento y la existencia de las organizaciones de la sociedad civil son cruciales para que exista una democracia participativa por parte de la ciudadanía. Las organizaciones de la sociedad civil en múltiples ocasiones realizan acciones en favor de las personas más vulnerables en nuestro país, pero necesitamos que este tipo de instituciones encuentren recursos financieros que les permitan continuar con su labor social. En nuestro país, las organizaciones de la sociedad civil han colaborado desde hace mucho tiempo en el apoyo de los sectores o de las comunidades que más lo necesitan. A las y los legisladores de Acción Nacional nos preocupa mucho que en lugar de impulsar más acciones de participación ciudadana, se promuevan acciones o iniciativas que ponen en riesgo su existencia. Necesitamos impulsar la creación de más organizaciones de la sociedad civil, pues ellas forman capital social que permite ayudar a las personas que más lo necesitan, pero también impulsan la participación de la ciudadanía creando una cultura política participativa en la toma de decisiones que tanto necesitamos. De ahí es que propongo la siguiente reserva. Primero, para garantizar que sigan siendo organizaciones no lucrativas dentro de las obligaciones legales, que las donatarias establezcan en sus estatutos una cláusula irrevocable. La no distribución de remanentes entre los asociados. La transmisión de patrimonio en caso de disolución a otra donataria, así como la transmisión de patrimonio en caso de cambio de residencia fiscal. Segundo, necesitamos quitar la fracción 4 y 5 del artículo 82, pues afecta el derecho de la asociación al eliminar el otorgamiento de los beneficios sobre el remanente a persona física o moral alguna. La medida es excesiva al generar una serie de altos costos para las organizaciones afectadas y constituye una especie de expropiación de los patrimonios y extinción de las organizaciones de la sociedad civil por dejar de ser donatarias, figura secundaria y de carácter voluntario. También presento un artículo transitorio que concede un periodo para que dichas organizaciones puedan llevar a cabo los ajustes internos y la serie de trámites que les permitan obtener la autorización respectiva. Por lo que se solicita un plazo de 12 meses para que estas organizaciones realicen sus trámites y obtengan el estatus de donataria autorizada y que la autoridad precise las instancias que otorgarán dichas constancias de acreditación. Finalmente, quiero expresar que estas nuevas disposiciones que se están proponiendo en materia fiscal para las organizaciones de la sociedad civil, algunas son muy claras y combaten la evasión, pero otras son maliciosas y ponen en serio peligro a muchas organizaciones, sobre todo las que atienden a las poblaciones más desfavorecidas y que llevarán a la desaparición del trabajo loable que actualmente hacen las organizaciones de la sociedad civil por el pueblo de México. Es cuanto, señora Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.